Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Temer a Dios. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 2 dice Para que temas a Jehová tu Dios. Esta misma indicación se repite en más de una ocasión. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12 dice Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Temer a Dios. Solo que ese temer a Dios no es a lo mejor el concepto que nosotros hemos manejado por la misma situación en la que nos hemos formado, vivido o estamos actualmente desarrollándonos. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de temor, normalmente a nuestra mente viene miedo. Cuando decimos hay que temer a fulano de tal o a tal sistema, como que de inmediato nuestro cuerpo reacciona con un sentimiento de miedo, de humillación. Pero el temer a Dios acá no es ese sentimiento de miedo. ¿Cómo así no es sentimiento de miedo? Bueno, el temor a Jehová en realidad es en el sentido de yo le tengo reverencia, admiración, comprendo que Él es creador, acepto todas sus bendiciones, acepto lo que Él hace por mí y eso provoca en mí entonces que yo tenga un alto respeto, una gran admiración. Entonces la Biblia le llama un temor a Jehová, pero es un temor como respuesta a comprender todo lo que Él es. Ahora yo digo, lo menos que puedo hacer es guardarle reverencia, es darle honra, es darle gloria, es admirarlo, es rendir mi voluntad a la suya. ¿Por qué razón? Porque Él es tan grande que se merece todo eso y mucho más. Entonces la Biblia lo encierra en un concepto que dice temer a Jehová. Ahora, el temer a Jehová no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Resulta que en Apocalipsis 14 y los versículos 6 y 7 es una parte de un mensaje especial para el tiempo final de la historia de la raza humana. Explico un poquito más. En el capítulo 14 de Apocalipsis hay mensajes angelicales que estudiándolo en el contexto de la profecía, tanto de Daniel como de Apocalipsis, nos ubica para que sea un mensaje presente, un mensaje para la actualidad, un mensaje para el tiempo del fin, es decir, un mensaje para antes que Jesús venga por segunda vez y proféticamente hablando, ya todos los tiempos se han cumplido, proféticamente hablando, ya las señales se han dado, así que estamos ubicados justo en el tiempo final de la historia. Y ahí se nos recalca de nuevo en un mensaje angelical, leamos Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio al del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje debe ser universal. ¿Cuál es el mensaje? Diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El concepto de temer a Dios aparece en el Nuevo Testamento y aparece con la misma idea. Claro, como Él es el Creador, Él es todopoderoso, Él merece la gloria, la honra, el honor, la admiración, la reverencia. Él merece todo. Todo ese merecimiento para Él se encierra en temer a Dios. No es un temor de miedo, es un temor de reverencia, de respeto, de confianza. Es un temor donde yo digo, tú eres el Dios, yo soy la criatura. Tú eres eterno, yo no lo soy. Tú tienes vida y das vida. Yo solo acepto, recibo esa vida. Él es nuestro Salvador. Nosotros somos salvos gracias a Jesús. Entonces, no nos queda más que seguir teniendo temor a Dios. Que hoy sea un día, mañana y el resto de nuestra vida, que siempre podamos temer a Dios. Soy Eber Roblero, recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!